Seguimos con el curso de TypeScript y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder explicar la necesidad de la existencia de clases genéricas y luego pondremos algún ejemplo de utilización de estas clases genéricas para ayudarnos a programar estructuras de datos un poco más complejas en base a estas clases. Vamos a ver un poquito el código para que veáis un poco por donde van los tiros. A ver, es muy habitual que cuando tú empiezas a programar cosas, empiezas a programar clases y todo lo demás, y te empiezas a dar cuenta que hay algunas cosas que se repiten, por ejemplo, imaginaos que tenemos esta clase que tenemos definida aquí, que se llamaría ServiciosStringMod, que sería la típica clase que maneja un listado de datos según nosotros lo estamos manejando. En este caso está ServiciosString, lo que va a manejar es un array de cadenas de caracteres que lo va a inicializar a cadena vacía. Como veis tiene un método denominado AgregarDato, que recibe ese dato que estaría recibiendo sería una string. Y lo que va a hacer en este caso es simplemente añadir ese dato al listado de datos que yo tengo disponible dentro de la aplicación y luego simplemente tendría el método obtener datos que me lo devolvería tal cual. Nosotros lo tenemos definido en este caso. ¿Cuál es el problema de esta aproximación? Pues que si yo quiero hacer un listado de strings y luego quiero hacer un listado de números y luego quiero hacer un listado de cualquier otro tipo de clase, tendría el problema de que tendría que crear una clase diferente para cada tipo de dato que yo quiero manejar. Y esto no es lo más habitual o no es lo más óptimo cuando estamos programando cosas de este estilo. Entonces como ya sabéis que en Tapskip tengo que definir los tipos de datos de las variables que yo manejo, en este caso es mucho más interesante hacerlo de esta otra manera a la hora de poder utilizarlo y a la hora de poder marcarlo. Imaginaos que yo tengo que manejar, por ejemplo, un interfaz de datos, que serían los datos correspondientes a un determinado usuario de turno. En este caso lo tengo definido, pues es que tiene un nombre, string, una edad, number y un correo que sería también de tipo string. Pues yo podría llegar a definir lo que se llama una clase genérica. ¿Qué es una clase genérica? Es una clase que sería exactamente igual a la clase que nosotros hemos definido con anterioridad con una pequeña salvedad y muy importante. Y es que va a definir el tipo del dato que tú quieras manejar con esa clase. En este caso lo vamos a hacer con un solo tipo. Os podéis encontrar algunas que tienen varios tipos, ¿no? Esto es muy habitual en frameworks de Frontend, que a lo mejor tienes que pasar dos o tres tipos de datos cuando estás definiendo objetos de una determinada clase genérica. Entonces en esta clase genérica lo que vamos a definir es ese tipo T. ¿Qué viene a representar ese T? Ese T lo que viene a representar es una clase, ¿vale? Entonces lo que venimos a definir es que nosotros podemos declarar un listado de datos en genérico que va a manejar un tipo de dato concreto. En este caso ese tipo T que yo estoy colocando directamente entre el menor que y el menor que. ¿Cómo se utiliza esto? Muy sencillo. Yo lo que utilizaré en este caso sería la definición, ¿vale? Que estáis viendo por aquí la definición del atributo en base a T, es decir, a ese tipo que yo tengo definido. Y en vez de definir que es un tipo string, pues lo digo que es de tipo genérico. ¿De qué tipo? Del tipo T que yo he declarado más arriba. Entonces en este caso será del tipo del dato que yo le doy de alta. ¿Cómo serán las funciones asociadas a ese tipo? Pues en este caso la única variable que realmente yo tenía que devolver en este caso o que yo tenía que manejar sería en el agregar dato donde veis que en este caso en vez de pasarle una string como parámetro, lo que le digo es que es del tipo T, es decir, del tipo en el cual yo estoy definiendo el tipo del dato dentro de esta clase genérica. ¿Qué hago? Exactamente lo mismo que hacíamos antes. Simplemente añadimos dentro del array, añadimos un elemento al final que sería el dato que yo tengo configurado en este caso. Es decir, yo tengo un listado de datos del tipo T, pues aquí simplemente añadirí un nuevo objeto de tipo T a ese listado que yo tengo definido. Es decir, está perfecto a nivel de definición de tipos. Y luego a nivel de obtener datos, pues será exactamente lo mismo. Aquí lo que nos devolverá es un T array, que será el disk.retun.datos que tenemos aquí definido. ¿Cómo lo podríamos llegar a utilizar? Pues fijaos, ¿no? Si yo quiero declarar un objeto de una clase genérica, lo que tengo que hacer es definir el objeto, decir, el tipo del dato que yo quiero manejar. Y cuando haga la llamada a la clase, lo que tengo que hacer es el new, nombre de clase, esto exactamente igual a como lo hacemos hasta ahora, con una salvedad. Lo que colocamos aquí entre el menor que y el mayor que sería el tipo de objeto que yo quiero utilizar. Esto podría ser string, podría ser number, o en este caso podría ser esta interfaz que yo he definido de tipo usuario, donde se supone que yo voy a manejar objetos de ese tipo usuario. ¿Correcto? Entonces significa que esa clase que yo estoy definiendo como servicio, que va a mantener en memoria un array de datos, en este caso un array de tipo objeto o de interface de tipo usuario, en este caso, lo que lo declararé aquí. Si os dais cuenta, puedo definirlo de las dos maneras, ¿vale? Puede ser un servicio genérico de tipo usuario, ¿vale? Es decir, esto sería la definición completa. Pero como veis, no hace falta que yo ponga esto, porque al colocarlo ya en la parte de la derecha, TypeScript ya infiere ese tipo de dato, ¿vale? Lo voy a dejar simplemente para que sepáis cuál es el tipo del dato que nosotros manejamos. En este caso será servicio genérico de tipo usuario. Entonces, ¿cómo funciona aquí? Muy sencillo. Yo, cuando quiera agregar datos, tendrán que ser datos del tipo del dato que yo le he dicho que voy a manejar. Como, por ejemplo, serían estas dos variables constantes que tengo declarado este usuario1 de tipo usuario con estos datos, o usuario2 de tipo usuario con estos otros datos. Por lo tanto, yo debería ser capaz de poder añadir, como estáis viendo aquí, ¿vale? Los dos usuarios al listado de datos que yo tengo colocado en memoria. Y luego simplemente podría, tal cual, devolver ese tipo de datos y almacenarlo dentro de una variable. ¿Qué se supone que tendría que devolverme? Pues eso, un usuario array. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el tipo del dato que va a manejar a nivel interno. ¿Qué es lo interesante? Pues que yo aquí podría colocar, teóricamente, cualquier tipo de dato que a mí se me ocurre. Lo haya definido como una clase o lo haya definido como una interfaz. Entonces, si os dais cuenta, en este caso lo que hemos definido es, en vez de definir diferentes clases que funcionan todas de la misma manera y lo único que cambia es el tipo del dato que maneja a nivel interno, lo que hacemos es definir una clase genérica que funciona en base a un tipo de dato T genérico, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros? Todos los datos que van implementados dentro de la clase, tanto sean parámetros, atributos o lo que sea, van a ir definidos con ese tipo T y luego, cuando yo vaya a declarar objetos de esa clase, yo tengo que indicar el tipo del dato que quiero manejar. ¿Cómo lo hago? Con el menor que y el menor que, le indico el tipo del dato que yo quiero manejar. Como ya habéis visto, se puede pasar un interfaz o podría ser también una clase que esté definida dentro del lenguaje. Y luego, ya a partir de ahí, lo utilizaría para poder manejar ese tipo de datos, como lo habéis visto dentro del ejemplo. Si utiliza esto, se utiliza un montón. Además, en un montón de frameworks diferentes siempre se utiliza este tipo de clases genéricas. ¿Por qué? Porque depende mucho, por ejemplo, un componente que requiere una serie de props, pues es muy habitual poder pasar un interfaz decidiendo los tipos de datos que quiere manejar dentro del estado, como propiedades o cosas de ese estilo. Así que, en este caso tenéis un ejemplo bastante sencillo de cómo funcionan las clases genéricas y espero que os ayude a entender un poquito cómo funciona. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.